Mami, ¿ya llegué? Estoy muerto. Hola, papi. ¿Qué pasó? ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. La mitad de mis pacientes quería que le diera mi jarabito milagroso. Y la otra mitad me mira como si yo fuera un delincuente. Otra vez mi reputación está por los suelos, mami. Un puñete, un buen puñete es lo que se merece el hijo de Peter. Ya veo las noticias. Doctor Muerte mete combo a chamba indefenso. Son cosas que uno aprende en la cana. En prisión, quise decir. Bueno, ¿sabes a qué me refiero? Sí, 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 yo sé. Si le pego a ese hombre voy a empeorar las cosas. Exactamente. Pero algo que tengo que hacer, mami. Algo que tengo que hacer. Otra vez mi honra está en juego. No te preocupes. Pero han reunido unos antecedentes de juicios pasados que son aplicables al caso. ¿Alguna pregunta? Solo una. Dígame. ¿Qué hago con todo esto? Me sorprende su pregunta. Lea con todo cuidado el manual de instrucciones. Son solamente 117 páginas. Ahora, si me permite, me firma el cargo. Es solo una formalidad. Tiempo cuando un abogado dice eso. Tiene lápiz. Muchas gracias. Tiene usted 20 días a partir de la fecha para regularizar su situación. Que tenga buen día. Igualmente. Por aquí mismo. ¿Regularizar mi situación? Eso dicen cuando hay que pagar una multa millonaria. Hijo, hijo. Demandas y más demandas. Sí, la verdad. Como si fueras un delincuente. Pero, ¿qué fue lo que pasó, hijo? ¿Qué hiciste? Porque yo me acuerdo que tú dejaste muy bien al doctor por televisión. Sí, al principio sí. Pero cuando se destapó la estafa, pum, le metí su cuchillo. Tú sabes, la prensa no se casa con nadie. Pero, ¿sabes qué? Yo no creo. Yo no creo que él le haya hecho la denuncia. ¿Por qué lo dices? Porque él es un hombre tan encantador con todas las personas. Tan gentil, tan amable, tan educado. No me parece que un hombre tan guapo sea capaz de hacer semejante cosa. Más bien, lo que me parece que podría haberlo hecho es la madame. Tú, madame. ¿Qué? Sí, yo también creo eso. Sí, yo creo que tendrías que hablar con ella y decirle, por favor, que saque la denuncia y se deje de molestar. No, no, déjalo ahí, déjalo ahí. Pero amor, ¿tú te das cuenta por la cantidad de plata que te están demandando? Uy, uy, uy. No, no importa. Tranquilos, tranquilos. Esta vez se pasó a tu madame. Los periodistas, los periodistas tienen un montón de demandas. Es más, cuando un programa periodístico tiene un montón de demandas, más exitoso es. El canal se ocupa de todo. ¿Estás seguro? Completamente seguro. El canal tiene un departamento jurídico, un departamento con un montón de abogados mejores que los que han venido. No, no, uno no tiene que preocuparse. Uno tiene que estar tranquilo, hacer su trabajo y punto. Hay que mantener la calma. Si más bien me voy de una vez, no vaya a ser que se adelante. Y ahí se me meten un problema y se me meten en la cárcel y todo lo demás. Sí, se puede. Bueno, bueno. Sí, se puede. Ayúdenme. Bueno, bueno, bueno. ¿Serán cristianes con tu madame? ¿Tengo alternativa? No. No. Sandrita. Manolo. ¿Cómo estás? ¿Has visto al señor Vivanco? El señor Vivanco se jubiló la semana pasada. Con razón no lo encuentro. Cambiaron al director de prensa hace una semana, ¿no sabías? No, 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 no. ¿Y la oficina sigue en el mismo lugar? Sí, ¿por? Una demanda por difamación. Bienvenido al club. Pero no te preocupes, ¿no, directora? Es bien buena gente. Sí. ¿Tienes todos los papeles? Sí, acá están todos. Ay, entonces no tienes por qué preocuparte. Sí. A mí me solucionó una demanda la semana pasada. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Me invitó a almorzar? Bien, ya, 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 ya. Sí, ¿te imaginas si hiciéramos caso a todas las demandas? No existirían los noticieros, ¿no? Sí. Bueno, voy, chao. Suerte, te voy a la mañana. Gracias. Chao. Muy, muy buenas. Acaban de hacerme una demanda por difamación y, bueno, necesito que el canal me respalde. Y usted es el nuevo director de prensa, es el señor. Vega. Facilito, 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 no más se arregla. Facilito, 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 no más se arregla. Así que nos volvemos a encontrar. ¿Cómo era que te llamabas? Manolo. Pero ya no me importás. Para mí siempre serás el soquete bueno para nada. Ya decía yo que esos reportajes de basura sobre el Dr. Muerte tenían tu sello. Y el hecho que te mande. Eso quiere decir que el canal no me va a respaldar. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Por qué? Ay, claro. Ay, me huele a pinche. Alprétame el baño. ¿Está bien o no? Llego mío. Llego mío. ¿Qué dice acá? ¿El canal? ¿El canal? No, no se responsabiliza con las versiones emitidas en este programa. Ahora, mírate, mírate. Mírate. ¿Ah? Sí, está frito, pescadito. ¿Y eso te pasa? Por hacer reportarte basura. Ahora después, mírate solo. Señor Vega. Señor Vega, por favor. A Sandrita Granda le ayudaron. Le resolvieron el problema. Menos de una semana. Ah, sí, Sandrita Granda. Lo linda chica, sí me acuerdo de ella. No, no. Por favor, le juro que no vuelvo a hacer ese tipo de reportajes. Voy a hacer reportajes diferentes. Lindos, llenos de animales. Gente corriendo. Niños felices. Eh, eh, eh. Así es su silencio. Ya, para que no se diga que no soy justo y equitativo contigo. ¿Ya? Voy a pasar tu caso al departamento legal del canal. Gracias. ¿Sí? Gracias, señor Vega. No, 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 no. Ya se lo agradezco. De todo corazón. Ya, niñita. Sí. Que pasen los abogados, por favor. Sí, sí. Todos, todos. Ah, bien. ¿Le más contento? No, no, no sabe cuánto se lo agradezco, señor Vega. Sí, es una demanda millonaria y ahora no tengo dinero. Aquí está. Aquí está. Sí, sí. Ah, no. Sí, lo conozco. El abogado, el señor Kroos. Sí, el señor, el doctor Llerena, el doctor de los ceros, de los ceros padres, de los ceros hijos. Los conozco a todos, somos abogados de Franchica Maldini y del doctor Muerte. Ay, Dios mío. Todo está como siempre. El abogado, el señor Kroos.